Todo empezó en 2017. Playtomic se crea para solucionar los problemas de muchos. Tres locos del pádel vieron que nunca tenían pista en ningún lado y que encima había que llamar cada vez que quisieras reservar. Decidieron acabar con esto creando Playtomic. ¿Y qué ha pasado este último año para que el grupo Vocento nos nombre la startup del año? Hemos llegado a más de 3 millones de usuarios, más de 5.000 clubes en más de 49 países. Entre ellos México, Estados Unidos, países nórdicos, Catar o Emiratos Árabes. Hemos inaugurado nuestra nueva oficina, la más chula de todo Madrid y con el mejor equipo de todos. Para ello hicimos un evento con todos nuestros empleados que vinieron de todas las partes del mundo y también invitamos a Tony Nadal y al número uno del mundo, Fernando Belasteguin. Hemos creado el Global Padel Report junto a Monitor Deloitte donde compartimos todos los datos sobre el pádel a nivel mundial, siendo el deporte con mayor crecimiento en Europa en los últimos años. Felices de ver el pádel crecer cada vez más y más. ¿Y sabes lo que más mola? Trabajar para innovar. Pensamos cada día cómo mejorar tu experiencia y para ello hemos creado un plan premium, grupos para olvidarte de WhatsApp, jugar desde tu casa y añadir tu resultado, nuevas competiciones, clases particulares… Un año más estamos muy orgullosos de acompañar a los mejores. Alegarán, Martita, Vela, Gemay Marrero, constancia, esfuerzo y mucha ilusión. Valores que nos unen. Este año hemos formado parte del World Padel Tour visitando Valladolid, Madrid, México, Barcelona… ¿Habéis podido coger una de las pelotas Playtomic desde la grada? Activaciones novedosas, involucrando a toda nuestra comunidad y pasando un buen rato juntos. Y lo mejor de todo, Apple nos ha elegido App of the Day. Sí, la mejor app del día. Playtomic es considerada una de las aplicaciones más útiles en el mundo del deporte. Y te preguntarás, ¿pero quién dice eso? Pues lo dicen nuestros jugadores, que es lo importante. Y nosotros, claro. Por último, y no por ello menos importante, estamos colaborando con empresas mundialmente conocidas como Wilson o BMW. Por algo será, ¿no? Esto acaba de empezar. Os deseamos unas felices fiestas y que el 2023 llegue lleno de partidos y planes divertidos y deportivos. ¡Nos vemos en la pista!